Una de las cosas que me intriga cuando escucho hablar en torno al tema del llamado plagio en la antigüedad es que algunos especialistas en este área dicen no existía el plagio en la antigüedad porque no existían las leyes de derechos de autor. Sí. He escuchado también instancias en que el plagio se confunde con otro fenómeno, la falsificación, un tipo de pseudoepigrafía, supuestamente un fenómeno aceptable en aquella época. Coincido con que no hubo derechos de autor en la antigüedad, pero sí hubo casos de plagio y contrario a lo que mucha gente piensa, escribir una obra bajo el nombre de otra persona no era aceptable en esa época. Ciertamente nadie sostiene que en la antigüedad existían los derechos de autor o lo que llamamos copyright, es decir, derechos de reproducción de expresiones. Los derechos de autor como los conocemos tuvieron su origen en el Estatuto de Ana de 1710, en el que se le daba un monopolio temporero a los autores de la reproducción de sus obras como un incentivo para que escribieran más obras. Esto se debió al invento de los tipos móviles por parte de Gutenberg y la diseminación más efectiva de información. Los derechos de autor les permiten a sus autores cobrar regalías por sus publicaciones. Ahora bien, para proceder, definamos primero qué son los derechos de autor o lo que en inglés se llama copyright. Esencialmente, es un monopolio limitado que le restringe al público la reproducción de ciertas expresiones que pueden colocarse o empotrarse en un lugar tangible. Lo tangible puede ser algo tan diverso como una servilleta, un papel, un libro, un CD o un archivo en ODF, DOCX o PDF. Nótese que lo que regula son las expresiones, no las ideas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Tomemos el ejemplo de dos libros de álgebra de dos compañías distintas. Estos dos libros contienen sustancialmente las mismas ideas. ¿Por qué entonces tienen ambos sus respectivos derechos de autor? Porque ambos expresan las mismas ideas de manera muy distintas. En general, una publicación de material bajo copyright es legal en la medida que se tiene el permiso del dueño de ese monopolio o se utiliza en lo que se conoce fair use, uso justo de material bajo derechos de autor. Reproducción sustancial sin su permiso sería violar la ley de derechos de autor. En el próximo video explicaré la distinción entre violar el copyright y el plagio. Es claro que los derechos de autor son una invención moderna y no existía en la antigüedad. ¿Pero existía el plagio en la antigüedad? ¿Era algo aceptado o rechazado? De eso hablaremos en nuestro próximo video. Continuemos promoviendo las ciencias, el escepticismo y el humanismo.